hola como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues les traigo el taco master guru esta es la nueva temporada de 8 wallpool en la cual estaremos sacando este taco y lo iremos sacando en etapas pues ahorita en esta primer semana pues tenemos estas piezas que vamos a reclamar sin tener que hacer las misiones entonces el taco prácticamente lo llevamos desde cero a ver si lo podemos llevar a nivel máximo en el transcurso de este evento de crucibles entonces vamos a hacer siempre lo mismo vamos a actualizar el juego una vez que lo abrimos esperamos que se actualice una vez que les actualizo el juego pues estamos listos para hacer lo siguiente vamos a como ven ya me apareció vamos a desbloquear esto sin tener que hacer las misiones vamos a copiar la idea para hacer los siguientes pasos salimos y vamos a la aplicación múltiple y acón entramos a virtual backup le damos clic en la primera opción y esperamos que se cree el backup y esto puede tardar un par de minutos o dependiendo su teléfono puede tardar más o menos una vez finalizó pues le saldrá esas letras y podemos salir vamos a ir a buscar el archivo que contiene las piezas y el taco se los estaré dejando siempre en la descripción del vídeo en este caso la utilizaré es file explorer pro y voy a copiar este archivo hacia la carpeta de virtual backup entramos en ella entramos en la carpeta de logical pool entramos en files content document user default y ahí la pegamos abrimos con ex editor el promo system que acabamos de pegar y vamos a buscar esta idea para reemplazarla por la nuestra serían 9 ceros y un 1 al final cambiamos esta opción de export extreme seleccionamos estas dos opciones aquí aquí vamos a pegar nuestra idea o escribirla como se les haga más fácil una vez guardamos eso podemos salir cerramos todas las aplicaciones abiertas y vamos al virtual backup a darle click en la segunda opción y esperamos que finalice esto como les dije puede tardar un poquito más o menos una vez finalizó nos aseguramos de que está cerrado todas las aplicaciones y abrimos el juego nuevamente excelibles están en esta fridge son Dumas Dollón en esa sonidos sonidos Una vez abrió el juego pues vamos a esperar a que aparezcan las piezas para reclamarla y como ven pues aquí están Para sacar las demás piezas vamos a minimizar el juego para que cargue las nuevas piezas Y aquí estarían las otras piezas Entonces esas serían las piezas hasta el momento y esperamos que salgan nuevas misiones para seguirlo poniendo a full el taco Y este sería el taco que hemos sacado Entonces los veo en un próximo vídeo amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.